Estamos llevando adelante 11 cortes en toda la provincia, multitudinarios, tanto el de acá de Neuquén, Cipolletti, como el de Cinco Saltos, bueno, como el resto de los cortes de la provincia, con muchísimos trabajadores, donde estamos reclamando de una recomposición salarial. El gobierno de la provincia tiene que entender que tiene que recomponer los salarios de los estatales, tiene que entender que tiene que exigirle al gobierno nacional los recursos que son de los neuquinos para que el pueblo neuquino esté bien. Si el gobierno entiende y cree que hay que recomponer los salarios y partir desde la lógica de que no es el 30% de inflación, como lo dice Bruno, sino que va a haber una inflación mayor, y que se tengan que ajustar los salarios por inflación, estamos viviendo en una calada inflacionaria como hace rato no se veía, y bueno, ante eso necesitamos un ajuste permanente. La discusión que se instala a partir de ahora tiene que ver con lo salarial, pero además es un programa político que viene a quitar derechos de los trabajadores, que se ve con esta ley en función de los jubilatorios, pero además ya están pensando en una reforma laboral que va a afectar derechos adquiridos para poner a la Argentina en condiciones de competitividad para atraer capital extranjero.